Si el único recurso verdadero que nosotros tenemos en esta dimensión, que es el oro puro máximo, es el tiempo, y no trabajamos en nuestra inteligencia emocional, vamos a perder muchísimo tiempo valiosísimo en quedarnos en el papel de la víctima. ¿Qué sería trabajar con tu oscuridad? Trabajar con tu oscuridad es desde observar tu sobrepensamiento, desde observar si vives con el enemigo o el gran aliado. Y ahora comienzo a ver que no hay nada más psicodélico que la realidad, y comienzo a traer toda esa sabiduría a esta dimensión que yo creo que ya es el viaje de los viajes. La desilusión nos lleva a ver las cosas como son. Siento desilusionarte. Este podcast te va a desilusionar. Janina Tomassini, bienvenida a Siento Desilusionarte. Es un honor tenerte aquí. Gracias, Gabrujito. Estoy muy contenta de estar aquí contigo. Gracias por invitarme a tu podcast. Para mí siempre es un honor que me abran las puertas de su comunidad. Gracias. Para mí de verdad es un honor también tenerte aquí. Me contaste tu trayectoria y me impresiona mucho cómo la vida misma a veces te lleva a conocerte en los lugares menos esperados, ¿no? Y cómo eso puede iniciar todo un movimiento. Porque sé que eres una persona bastante influyente en estos temas, ¿no? De la conciencia, la psicodelia y, bueno, la sabiduría que lleva la psicodelia, ¿no? También, junto. Que eso me interesa mucho. Cómo en las mismas plantas, en las mismas experiencias podemos obtener tanto conocimiento y tantas cosas que los pueden llevar a descubrir capas de nosotros mismos y de la realidad que creo que son muy importantes de indagar. Sí. Yo creo que no podemos negar, tengamos la idiosincrasia que tengamos, no podemos negar el poder que tienen las plantas medicinales, los saltos cuánticos de conciencia que nos pueden permitir tener y cómo esto bien trabajado desde todos los principios que ya sabemos puede de verdad ayudar a destrabar a una persona de algo que muchas veces no sabemos ni desde dónde se generó, ¿no? Esos mapeos claros los poseen las plantas y para mí ha sido un honor durante estos 11 años sostener a toda la gente en esos procesos. Por mucho tiempo, pues, me mantuve como muy enfocada solo en la medicina psicodélica y fue como si me hubiera metido a la alberca de los psicodélicos y nadé en esas aguas por muchísimo tiempo y ahora comienzo a ver que no hay nada más psicodélico que la realidad y comienzo a traer toda esa sabiduría a esta dimensión que yo creo que ya es el viaje de los viajes. Ya esto. Esto ya está más que completo. Es nada más cuestión de que abramos nuestra mente para darnos cuenta ya todo lo que está aquí y cómo la maestría y el doctorado que estamos buscando tener está dentro de nosotros. En realidad, la profundidad de nuestro ser, yo creo que no hemos logrado dimensionarla. Yo creo que así como podemos ver, ¿sabes? Estas comparativas así como de una foto del universo y una foto de un ojo humano y es igualito. Sí, el micro y el macro. El micro y el macro es lo mismo porque al final es como, esto tal vez es en una versión chiquitita, pero al final es exactamente lo mismo que lo gigantesco porque no es cuestión de tamaños y no es cuestión de perspectiva. Entonces sí, dentro de nosotros está absolutamente todo. Ya no más es cuestión de darnos el clavado. ¿Cuántas veces no estamos persiguiendo saber más, no conocer más, sin darnos cuenta que aquí está todo lo que necesitamos saber y ver en este momento? Sí. Leí un libro que se llama Burn Out Society y es un libro hecho por la Universidad de Stanford y habla mucho de esta sociedad en la que vivimos que se está exigiendo a niveles loquísimos y pareciera que ya no es el jefe de la oficina o una institución religiosa o tu esposa o tus padres exigiéndote ese nivel, sino nosotros en esta necesidad insaciable de ser especiales, obligarnos a tanto que queremos abarcar, como abarcarlo todo y se nos está olvidando como el instante presente y como que estar satisfechos con poquito y volver a redefinir la palabra conformes, porque sí, siempre he estado como vinculada a la palabra conformidad con algo feo, ¿no? O sea, como que si hay una palabra, una persona conformista, guácala, ¿qué le pasa a esa persona? Cuando la palabra conformista nos habla de que estés satisfecho y completo en este instante presente. Entonces, a mí la verdad me emociona mucho que analicemos todos estos temas porque lo que necesitamos es escucharnos entre nosotros para darnos cuenta de que sí estamos en el mismo camino, que sí estamos atravesando los mismos problemas de una u otra manera y lo único que hace falta es empezar a regresar hacia nosotros, girar la mirada hacia nosotros. Sí, 100%. ¿Qué es lo que hace que esta realidad sea psicodélica? Es decir, a través de tus 11 años de experiencia, ¿qué similitudes o qué aplicaciones tiene el viaje psicodélico en el viaje de la vida? Pues bueno, desde el hecho más rotundo de todos, que es que no tienes ni la menor idea de nada, que te vas a morir, que no puedes jugar el juego de las aprensiones, ni de las expectativas, ni de querer dirigir, porque en realidad aquí estás en un planeta escuela que tiene su configuración y su propia inteligencia. Y aunque nosotros somos diseñadores de nuestro camino, también este personaje viene cargado de un karma y un dharma y de una serie de cosas que vamos a tener que vivir, porque el compromiso más grande de todos es con la evolución de la conciencia, que es infinita, y el cuerpo y el personaje es finito. Entonces, si comprendemos eso, nos vamos a dar cuenta que el viaje psicodélico no es algo más atemorizante que el hecho de que nos vamos a morir. Me parece a mí muy loco y siempre me ha dado mucha risa, con todo respeto, pero sí siempre me ha dado muchísima risa, como toda la gente que me dice, ¡guau! ¡Qué miedo las plantas de poder! ¿Qué miedo me dan todas estas herramientas? Me parecen escalofriantes. Nunca me atrevería a meterme en algo así, pero al mismo tiempo yo digo, me parece más escalofriante sostenerte en una depresión por 10 años, o me parece más escalofriante jamás trabajar el hecho de que te vayas a morir y que de repente, pues te llegue la muerte y no estés preparado para morir, porque yo sí creo que debe de haber una inteligencia profunda dentro de nosotros para saber trascender con gracia y desde un lugar muy sofisticado de la conciencia para no estar regresando a encarnaciones más extrañas. Y entonces siempre me ha dado como risa eso, o sea, como el viaje más grande de todos, la muerte, que es inminente para todos, eso no nos da miedo, perdón, eso sí nos da miedo, pero un viaje psicodélico que puede solucionar mucho y prepararnos para eso, se nos hace como algo aterrador. Qué loco, y creo que esto da pie a lo que vamos a hablar hoy, de alguna manera, la gente que tiene tanto miedo o que evita entrar a esos lugares, muchas veces también evita mirar sus propias sombras, su propia oscuridad. Claro, si te vas a un viaje psicodélico o incluso en la vida, todo el tiempo está saliendo a la superficie eso, y tienes dos opciones, lo ves, lo integras, lo conoces, lo amas, o lo evitas, y volteas a ver a otro lugar. Y bueno, aquí doy pie para empezar a hablar sobre la oscuridad, porque somos al final seres duales, y tenemos luz, y tenemos oscuridad, y hay luz, y hay oscuridad, y hay vida, y hay muerte, y hay bien, y hay mal, en este mundo aparente de la dualidad. Pero claro que sin ese mundo dual no podríamos experimentar la realidad, tenemos que estar separados de ella para vivirla. Yo creo que nos ha hecho mucho daño, mucho daño, las religiones con sus reglas, porque hemos crecido con una mano muy severa señalando qué es bueno y qué es malo, quién es pecador, quién no es pecador, quién es suficiente, insuficiente, quién es merecedor, y quién es no. Pero este camino tan deshumano justo ha hecho eso, deshumanizarnos, o sea, nos ha separado de la verdad más grande de todas, que es que la vamos a cagar. tenemos oscuridad. No necesitas hacer grandes actos de maldad para ser una persona que contiene una profunda oscuridad, porque la geometría sagrada del universo, la configuración innegable del universo, va a contener la luz y la oscuridad, y eso es el equilibrio. Entonces, muchas veces las personas, cuando empezamos a abrir la conversación sobre el tema de la oscuridad, les resulta algo como súper lejano, o sea, como que dicen, oscuro pues el que roba, oscuro el que mata, oscuro el que traiciona, pero en realidad, para mí, la oscuridad puede ser esa voz que está todas las mañanas dentro de mí, diciéndome, no te pares de la cama, quédate echada, no hagas lo que tienes que hacer. La oscuridad también puede verse como la profunda envidia que puedo sentir por una amiga en algún momento en el que yo estoy carente de autoestima. La oscuridad yo la puedo ver también en la indiferencia que puede tener la gente ante el sufrimiento de los demás. La oscuridad la puedo ver como el profundo anhelo de tener muchísimo sin ofrendar absolutamente nada a cambio. Entonces, yo creo que todo el tiempo deberíamos de observar nuestras oscuridades como parte de nuestro ser, no recriminando esa parte de nuestro ser, pero sabiendo que existe porque humanos, porque humanos. O sea, no somos otra cosa más que humanos. Y en este camino de la ideología de la perfección, en donde yo empiezo a hacer todo bien, entonces eso me posiciona en un ego como muy elevado. Y entonces yo ya sé algo que tú no sabes. Comienzo a señalar. Claro. Más la promesa de que si eres buena persona, vas a llegar al cielo, vas a bla, 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 bla. Sí. Y empezamos a señalar. Empezamos a señalar quién es bueno, quién es malo. Y creo que ahí nos metemos en unos túneles de separación muy extraños, en donde se nos olvida que, bueno, esto es una perspectiva mía, no quiere decir que es la verdad absoluta, pero que ahorita estás en la reencarnación de Gabo, pero al rato estás en la reencarnación de Yanina. Todo lo que me haces, te lo haces. Y todo lo que yo no comprendo de ti, pues en algún momento alguien no lo va a comprender de mí. Entonces sí creo que estaría bonito para conectarnos con la humildad más profunda del universo, entender que todas las experiencias las vamos a tener y que dentro de más nos abramos a la aceptación radical de la realidad y de todos los perfiles es que estamos aquí contenidos, porque es imposible uniformar a la sociedad y de hecho sería una sociedad muy de hueva vivir en un lugar donde todos fuéramos idénticos. Tenemos que permitir que todas las perspectivas, todas las manifestaciones, todos los intentos nobles de ser lo mejor que podemos con lo que tenemos, quepan aquí. Entonces suena mucho a tener compasión por todos los seres, dejar que sean lo que son, dejar que expresen lo que expresen. Y justo es algo de lo que tú tuviste una experiencia muy negativa, en donde no dieron espacio para que tú seas lo que eres y al contrario te señalaron y literalmente te echaron toda la basura ahí. O sea, hoy justo vi un video de decía, te explico la inteligencia emocional en 40 segundos, y está este señor explicándole a otro tipo que las personas son como camiones de basura, que van acumulando basura, basura, basura. Y bueno, que hay veces que la basura se acumula mucho y hay que descargarla y pues a veces te toca ser tú en el que descarguen esa basura, ¿no? Porque justo nadie voltea a ver la basura que tiene y nadie la trabaja y nadie tiene métodos para irla desfogando o dirigiendo de una manera más consciente, ¿no? Integrándola, por ejemplo. A mí me gustaría compartirles una teoría un poco fumada que yo tengo, pero que estoy como desarrollando. Pues si las personas que nos escuchan saben que es una constelación familiar, que es este espacio en donde llegan personas desconocidas a ejemplificar a ciertos miembros de tu familia, se transfiere la energía de las personas a las que tú quieres constelar para que esta persona desconocida haga de tu mamá, de tu papá, y empiece a abrirse la conversación para ver qué pedo, por qué sufriste tanto chiquito, por qué te hicieron esto, por qué ellos se pelearon, por qué, ¿no? Entonces, bueno, en esa base de las constelaciones familiares hay una cosa que se llama el campo mórfico, que es este espacio energético en donde se puede transferir diferente información más allá de la que está contenida en ese espacio. Ok. Entonces, yo creo que el humano y todas las personas sin inteligencia emocional se mueven en campos mórficos equivocados, transfieren sus energías en otros lugares. Por eso puedes ir manejando y que un güey se te cierre y de repente se baja del coche y te mienta la madre y te grita y te dice, bájate, peleate conmigo en este instante, órale, no sé qué. Y en realidad, si viéramos, se está abriendo ahí un campo mórfico que no se trata de ti ni de que te le cerraste en el coche, sino que ese hombre trae una frustración, una cantidad de basura loquísima contenida en la caja y no sabe dónde vomitarla y la va a vomitar con la primera persona que se le cruza en el camino. Justo. Y esa actividad, esos campos mórficos que se están abriendo por todos lados en donde yo resignifico como mis frustraciones a través de otras situaciones. Lo proyecto. Lo proyecto completamente. Lo estamos viendo muy cabrón en el internet. Estamos viendo cómo el internet se ha vuelto el excusado cósmico de toda la mierda de la humanidad o las paredes del baño público en donde cualquier cabrón puede pasar a rayar, pues eres un tonto, tu podcast es una tontería o esto que dijiste es una mamada, ¿no? Y lo estamos viendo ya sin parar porque la gente en realidad no está teniendo espacios donde descargar lo que corresponde en donde debe de descargarse. Entonces nos volvemos pues este como punching bag, nos volvemos este bote de basura, nos volvemos este te miento la madre porque no sé a quién mentársela. Somos los perfectos receptores de todo eso. Exacto. Es locura. Y sí, pero sí está pasando mucho, ¿no? Porque sí estamos viendo una sociedad que lo que la caracteriza en su mayoría, no quiero decir que todo, en su mayoría es el miedo y es la frustración. Porque la gente está viviendo vidas que no les gusta vivir. Y es tristísimo porque es parte de toda una estructura de sistemas, de falta de oportunidades, ¿no? de desventajas en donde pareciera que están atrapados en un camino sin salida. Y entonces si estoy en un camino sin salida, pues volteo y ataco a cualquier persona que se cruce en mi camino. Claro. Y esa propia frustración de no encontrar la salida a tu, pues, a tu incomodidad. Exacto. Claro. Cuéntanos un poco qué sucedió contigo. Me contaste un poco brevemente antes de empezar, pero... Es la primera vez que me abro a hablar de todo este tema, ¿eh? Órale. Pero está bien, no me siento lista para hablar de esto. ¿Hace cuánto fue eso? Pues yo creo que a partir de como mayo del año pasado. Bueno, yo estaba en un domingo delicioso. Había ido a hacer temazcal con una súper amiga mía y... soy muy fan del temazcal. Me encanta hacer temazcales. Y íbamos saliendo de ahí y nos fuimos a comer a un restaurante delicioso. Estábamos platicando, así, pasándolo a divino. Y de repente me llegó un mensaje de un carnalien. Los carnaliens son los que escuchan mi podcast. Saludos carnaliens. Saludos a todos los carnaliens. Me llegó un mensajito de un carnalien que decía, oye, siento muchísimo el video que te sacaron en internet en contra tuya. Y yo, ¿qué? Dije, como que qué raro, ¿no? O sea, porque la verdad es que en todos los años que llevo en el mundo del podcast, nunca había tenido una experiencia negativa. O sea, como que mi mensaje siempre ha sido muy amoroso, mi camino siempre ha sido muy amoroso, muy honesto, muy transparente. Me considero una persona increíblemente transparente. como que de repente yo nunca dimensioné que podían existir esas opciones, ¿no? O sea, como que nunca pensé que alguien iba a atacarme en el internet. Y entonces me entero de este video, decido abrirlo ahí en el restaurante, comienza el video y digo, wow, o sea, ¿qué es esta dimensión? O sea, ¿qué es esto? Porque hay dos partes que se abren en este video. Sacaron muchos videos, pero ese fue el único que yo vi y en este video difamaban toda mi vida. O sea, decidían decir que mi esposo y yo éramos poliamorosos y que por eso y por lo tanto éramos depravados sexuales. Que yo no tengo nada en contra de quien sea poliamoroso. Me parece fantástico, pero nosotros ni somos poliamorosos. Que todas las personas que vamos a Burning Man vamos a puras orgías y cosas espantosas. que todas mis prácticas son de la oscuridad, que soy un demonio y como unas cosas muy enfermas, muy desproporcionadas, todo comunicado por una persona que nunca en su vida me ha visto a los ojos, nunca ha tenido una conversación conmigo. En este video dice que decidió esculcar todo mi Instagram y a partir de las fotos que vio supuso que soy una persona del mal porque eso considero, ¿no? Tal cual, o sea, vio tu Instagram me dijo esto es una vieja loca. Criticaba mucho la cantidad de colores que uso, ¿no? O sea, como que ¿por qué soy tan colorida? Criticaba todo de mí, pero lo más doloroso era que sacaba fotos de mi casa y se atrevía a decir que me iba a quitar mi casa, que tenía abogados, que me iba a meter a la cárcel, que había cientos de personas que yo había dejado locas con mis prácticas y que estas personas iban a demandarme. Pero a mí nada de eso también me hacía sentido porque yo decía bueno, ok, pero ¿cómo es posible que esas personas les haya pasado algo así cuando tienen la dirección de mi casa, mi teléfono directo y le doy seguimiento a absolutamente toda la gente que ha hecho medicina conmigo? Entonces eso era lo loco, ¿no? Como toda esta parte como muy fantástica en la mente de esta mujer de decir voy a destruir la vida de esta mujer y yo me voy a encargar de esto. Muy delirante porque era como en esta promesa del héroe, ¿no? De yo soy la salvadora y voy a regresar la paz a la medicina holística y me voy a encargar de meter a Yanina a la cárcel y a su esposo y como muy fuera de su cabeza de todo lo real y era loco porque estaba yo viviendo una realidad muy dual, ¿no? O sea, porque yo estaba viviendo en mi casa con mis gatitos, con mi esposo, en amor, con toda la gente que me conoce diciéndome, Yanina, no entiendo nada de este video, yo te conozco, yo te adoro, me cambiaste, me ayudaste a cambiar mi vida a través de la medicina, siempre la has servido de una manera honorable, pero ver esta actividad en el internet a mí me llevó a una enseñanza muy profunda y es lo que hoy vengo a compartirles que es este universo en el que nos estamos engañando de quién es oscuro y quién es luminoso porque sí siento que toda la gente está ahorita pensando como que empiezan a conectar como con estos canales y estas filosofías de las teorías conspiranoicas y quién mueve los hilos del mundo y quién es luminoso y quién es oscuro y empezamos como a clavarnos en eso por la falta de convicción propia, por tener una claridad propia, entonces yo me empiezo a dejar influenciar por toda esta información del internet y comienzo a señalar quién es bueno y quién es malo cuando en realidad nadie de las personas que estamos viendo aquí, aunque ustedes nos escuchen, aunque ustedes nos sigan, realmente no nos conocen, no nos conocen y la gente que sí nos conoce de que son nuestros amigos, de que son gente que está aquí agarrándote las manos y diciéndote hola, sabe realmente quién eres y sabe que eres una buena persona y allá afuera hay toda esta fascinación por la especulación, la fascinación por generar etiquetas, líneas de separación, seguir sosteniendo la ilusión de la separación, que eso me parece súper grave, o sea, el seguir peleando entre nosotros, generando más microguerras cuando ya estamos viendo todo lo otro y en realidad yo creo que urge que nos demos cuenta de que nadie es más oscuro que otro, en realidad no creo que sea correcto ni siquiera el uso como de la palabra oscuro o luminoso porque todo el mundo se está moviendo en una dualidad constante. En algún libro de Osho leí algo muy bonito que Osho contaba que había un fotógrafo del National Geographic que se había prometido a sí mismo encontrar la cara más celestial y angelical que pudiera existir en la faz de la Tierra y que iba a fotografiar a ese hombre para que fuera como el retrato vivo de Dios o de lo más divino. Entonces este hombre encontró a otro hombre con un rostro precioso que de verdad tenía una ternura y una dulzura en su mirada que no podías creer. Entonces esta fotografía fue clasificada como el hombre más bueno del mundo. Muchos años después, muchos, muchos años después, este mismo fotógrafo se dio a la tarea de encontrar el rostro con la maldad más profunda que haya existido en la humanidad. Un retrato que de alguna manera simbolizara al demonio o como todo el dolor de la humanidad o toda la oscuridad de la humanidad y se fue a buscarlo a las cárceles y se fue a meter a las cárceles y empezó a buscar a ver qué hombre tenía este rostro y entonces se encontró a ese hombre y lo fotografió y cuando ya se estaba retirando de esa cárcel ese hombre le toca el hombro y le dice oye no sé si te acuerdas de mí tú hace muchos años me tomaste un retrato en los Himalayas de ser el hombre más bueno del mundo soy el mismo hombre entonces este hombre después de muchas malas experiencias y la vida endureciéndolo pues se volvió la contraparte de lo de lo que habían retratado en un inicio de él y que les quiero decir con esta historia que eso mismito existe dentro de nosotros así como podemos un día ser la persona más dulce bella y hermosa y tierna y con una mirada compasiva hacia el universo también algún en algún otro momento porque no sabemos hacia dónde se va a dirigir todo esto podríamos ser el rostro más malvado que haya existido wow muy parecido al yin yang dentro de mi fase de luz tengo esta oscuridad y viceversa o también se puede ver como a ver qué hermoso momento este en el que estamos pero sí también en este hermoso momento están pasando cosas que duelen y puedo ver ambas integrar ambas cuando dices que nos falta como humanidad bueno a las personas que depositan este este poder allá afuera en las conspiraciones y en los hilos y todo esto que les falta convicción en sí mismos a qué te refieres cuando tú has hecho un trabajo verdaderamente profundo para conocerte sea a través de las plantas de poder o haya sido porque tienes un camino muy comprometido con la expansión de tu conciencia en esta realidad con las herramientas que sean cuando tú realmente has encontrado un grado profundo de realización y un grado sofisticado de pensamiento no hay manera de que vuelvas a señalar no hay manera porque la compasión es el grado más elevado al que se puede accesar a través de la conciencia si yo he tenido experiencia de ayahuasca en donde he vivido mi más profunda oscuridad pero también mi más profunda luz y me ha permitido todo eso humanizarme y entender el camino de los demás yo no puedo señalar a otro porque entonces lo único en lo que me estaría sosteniendo es un ego espiritual un ego chamánico horroroso en donde en realidad no he comprendido nada no podemos seguir emprendiendo guerras en nombre de la luz no se puede seguir sosteniendo esa ideología porque ya estamos viendo que eso está acabando con lo más hermoso de la tierra o sea con lo más bonito que hay aquí nos estamos dejando de ver nos estamos deshumanizando y estamos pensando que nosotros somos los buenos los bondadosos los que saben los merecedores merecedores y los otros no mientras nosotros sigamos caminando en una sociedad que segrega no vamos a poder curar a nuestros hermanos que no han sabido obrar de la manera que nosotros quisiéramos yo no creo que la vía para sanar a una persona que ha hecho daño sea la cárcel no creo que una persona después de la cárcel salga más luminoso o salga entendido de lo que tiene que entender ni trabajado ni trabajado al contrario puede ser que todo lo contrario exacto al contrario puede ser una escuela para volverse todavía más malo porque imagínate la privación de tu libertad pero la falta de oportunidades pero toda la sociedad señalándote y que salgas y además ahora ya tienes historiales de cárcel entonces ya no puedes participar de absolutamente nada ya no puedes trabajar ya no puedes entonces yo creo que tenemos que aceptar y esto es un trabajo muy profundo para llegar ahí tenemos que aceptar que la configuración del universo tal cual es hasta ahorita en este momento con todo el horroroso que hay aquí y lo más bello que hay aquí es de la manera en la que tiene que ser porque hay un plan maravilloso sucediendo si no sería de otra manera o sea así de fácil ¿no? ¿qué más quisiera yo que viviéramos en Disneylandia? ¿no? qué bonito sería que todos estuviéramos contentos satisfechos que hubiera recursos para todos que no hubiera guerra que no hubiera gente que le hace daño a otra pero desgraciadamente la configuración de este planeta escuela al que venimos a aprender es de esa manera entonces nosotros no podemos seguir caminando señalando al bueno y al malo porque también cuando ya has hecho un trabajo profundo de conciencia te das cuenta de que el que más te ha lastimado es el que más verdad ha traído a tu vida es el que más ha catapultado tu conciencia que ha sido el que se ha rifado a reencarnar en el ojete para que te toque lo que te tiene que tocar y tú puedas evolucionar y catapultar tu conciencia no podríamos vivir en un universo donde la muchísima luz reinara porque entonces no habría contraste y yo no podría ver ni la luz o sea estaría cegada por la misma luz claro tiene que haber una serie de matices unas sombras muy profundas para que nosotros podamos realmente comprender todas las posibilidades ¿no? y si estamos aquí con el compromiso de evolucionar porque yo sí creo que ese debería ser el compromiso primordial de cada ser humano de cada ser humano esa era justo mi siguiente pregunta ah que bien entonces ¿cuál es el compromiso más grande del ser humano? ¿cuál es el compromiso más grande y qué nos corresponde? o sea está este plan divino que claro lo siento y claro que que no por ser un plan divino me deja de doler lo que está sucediendo pero entonces ¿qué nos corresponde como piezas del rompecabezas de este plan? un día estaba con un amigo que practica Kundalini de una manera como súper clavada como que él está muy metido en el Kundalini en el sigismo ya turbante vestido de blanco todo el día medita todo el día y me dice mi amigo mira Yanina en esta encarnación va a haber gente que no le va a tocar meditar y ¿sabes qué? está perfectamente bien entonces a ver yo te puedo decir cuál es el compromiso más grande que tenemos en mi encarnación y para Yanina la evolución de mi conciencia eso para mí es ahorita mi prioridad número uno o sea más allá de todo para mí abrir cada día más puertas de entendimiento me parece la actividad más fascinante que puede existir y por eso también me estoy yendo a India a hacer como todo este reto de irme un mes a internar un ashram a meditar todo el día para que se revele mi libro y hacer todo lo que quiero hacer en los siguientes meses después de esta gran revelación pero también podría ser otra posibilidad de la divinidad encarnada en una persona que no vino a evolucionar su conciencia y que el trabajo de esta encarnación no es la evolución de la conciencia es simplemente cumplir con una vida rutinaria con el deber ser con criticar a otros y es perfecto porque es el plan de su propia evolución tiene que pasar por ahí y esa también está padrísima es parte de exacto entonces también las personas que vayan evolucionando en conciencia si realmente evolucionas en conciencia porque quieres jalar a los otros a que vayan a tu mismo ritmo o en la misma frecuencia o sea cuando de verdad entras en una conciencia profunda no tratas de cambiar a tus papás los aceptas y sueltas o sea no ay es que quiero que mi mamá sea de tal forma porque ahora yo soy un ser muy consciente no güey o sea cuando eres un ser muy consciente dices que belleza que mi mamá está intentando hacer lo mejor que puede con lo que tiene y todos sus errores y toda la huella de abandono que me dejó ha sido la gran oportunidad para yo prometerme a mí mismo no ser eso mismo y al contrario irme hacia el otro lado completamente y ahora ser un papá genial así tal cual es lo que me pasó así siento igual impresionante como es lo que puedes avanzar cuando cuando aceptas que cada quien hace lo que puede con lo que tiene y que wow o sea sí ha sido ha sido difícil como cada proceso seguramente de cada hijo de cada padre pero el poder ver que mis padres ambos son justo lo que necesito para mi evolución y para ser una mejor persona cada día aprendiendo justo de sus errores de las cosas que hicieron bien y mal pero hoy no puedo estar más agradecido de los padres que tengo y eso eso no lo pude haber visto yo hace 10 años 8 años no digo que a veces no se me olvida no digo carajo pero pero puedo regresar puedo hoy puedo ver a través de ese carajo de esa frustración y puedo decir bueno que me está enseñando esto de mí también son grandes regalos o sea yo por ejemplo les puedo compartir mi papá es un hombre que siempre me dio todo lo que necesité nunca me faltó nada pero es una persona que le cuesta trabajo dar que él está siempre pensando en el dinero que soltar el billetito hasta como que te hace así con el billetito como como que le cuesta trabajo y yo veía como esta parte como de como sufre con la lana y como las aprehensiones que tiene con el dinero y me juré a mí misma nunca estar vibrando en esa dimensión dije nunca en mi vida me voy a clavar ahí voy a hacer voy a hacer todo lo que tenga yo que hacer para ser una excelente manifestadora para no estar sufriendo por el dinero y para no sufrir cuando yo tenga que dar al contrario dar a manos llenas y con todo el amor y con toda la certeza de que dentro de más de más se me regresa ¿no? y esa a lo mejor herida pudo haber sido un gran pues una gran escuela para mi conciencia y para volverme la mujer que soy hoy día ¿no? entonces yo creo que sí tenemos que empezar a ver eso esos grandes regalos incluso yo lo puedo ver en esta experiencia de cancelación que te comparto en el internet ¿no? o sea los grandes regalos que trajo eso es que yo llevaba ya cantando un rato o sea como diciendo oye pues llevo 11 años sosteniendo este espacio con la medicina del Bufo Alvarius he amado servirlo fui de las primeras mujeres en investigar esta medicina en clavarse en verdaderamente en qué es todo esto en trabajar en conjunto con pues muchísimos facilitadores con los series con mucha gente para de verdad hacer una investigación profunda sobre de dónde viene esta medicina que no es ancestral que mucha gente sigue sosteniéndose en que es ancestral y no es cierto por lo menos no hay ningún documento que lo avale y ya venía cantando yo como ¿sabes qué? hay una parte muy creativa y muy artística dentro de mí y hay mucha sabiduría dentro de mí después de sostener todos estos espacios por tanto tiempo como mi medicina propia y es muy fácil apantallar a la gente cuando eres un facilitador de medicina psicodélica ¿no? porque siempre van a pensar que los atributos que tienes a medicina los tienes tú cuando en realidad tú solamente eres un facilitador que estás sosteniendo el espacio pero salirte de ese universo es muy difícil porque como es tan efectiva la medicina y trae tantas cosas tan hermosas a la vida de la gente es como me sostengo aquí qué cosa tan maravillosa y yo después de esta experiencia dije ¿sabes qué? a lo mejor y este es un indicador hermosísimo del universo para atreverme a soltar el universo de la especialización que nos hace también mucho daño porque nos hace solo caminar un camino cuando aquí está disponible tanto ¿no? soy contador solamente 45 años de mi vida y eso soy y no hago otra cosa y todo lo otro que existe ¿no? entonces de repente dije ¿sabes qué? voy a soltar eso voy a empezar a servir mi propia medicina que es mi conocimiento y empecé a hacer todos mis cursos online y empecé a hacer retiros sin medicina para demostrarle a la gente a través de otras herramientas que son muy desde lo etéreo y que enseñan desde el amor no desde lo rudo no desde lo masculino sino desde lo más femenino que existe ¿el bufo sería algo muy rudo y masculino? pues sí de alguna manera digamos que no tiene género porque dentro de eso no hay entiendo pero sí pues sí es una medicina fuerte ¿no? ¿y qué pasaría si ahora te enseño desde el temazcal desde la danza desde el yoga desde talleres en donde yo te comparto todo lo que he comprendido desde donde te enseño a cómo amarte porque sin amor propio no hay nada ¿cómo le hago para hacerte un ser inspirado? porque sin inspiración no hay posibilidades si no existe en tu mente no existe en la realidad y entonces empecé a caminar otros caminos y pues hay veces que necesitas un putazo místico que no sabes ni por qué se genera y como alguien lo manifiesta pero se genera un putazo como del cosmos que te hace caminar otro camino y resulta que ahí encuentras otra posibilidad fascinante algo muy mágico y entonces más que quedarse siempre en la víctima ay pobrecita ¿por qué me pasó esto? ay qué cantidad de gente dejó de creer en mí también qué bonita depuración de mi comunidad ¿no? o sea porque quien se deja influenciar por contenidos tan estúpidos la verdad qué padre que no esté cerca de mi proyecto que yo siempre he considerado que es un proyecto para mentes con una profundidad importante ¿no? y que siempre 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 sabiduría psicodélica va a ser un proyecto de amor nunca encontré nadie nunca sosteniendo el miedo nunca yo ganando clics a través de compartir información estúpida porque eso ahora lo vemos a lo loco ¿no? o sea te genero más miedo y no me importa que te genere más miedo pero me va a traer clics qué hermoso que pudiste lidiar con esto de esa manera o sea en el sentido en vez de cerrarte te abriste a las posibilidades ¿no? y hasta fue un impulso para hacer otras cosas me parece que qué hermoso qué chido la neta sí ha sido mágico o sea sí ha sido mágico porque también es esta capacidad de adaptación que vas construyendo gracias a todo tu camino espiritual y de autoconocimiento o sea aquí sí pude ver claramente cuando tú tienes una cuenta de ahorros espiritual cabrona cómo no te llega la factura de la tarjeta de crédito que es cuando la gente no tiene una disciplina no tiene un trabajo hecho y todo lo empieza a financiar con la de crédito espiritual y de repente te llega un deudón que dices ay Dios mío qué hago con esto pero si tú todo el tiempo estás comprometido con la expansión de tu conciencia tu capacidad de adaptación es veloz entonces te pasa algo y rápidamente sabes moverte de escenario ya sabes que lo que te está pasando es una gran oportunidad para mirarte para expandirte para soltar para abrazar esas partes de ti digo a ver y decirlo está muy fácil porque cuando te llega justo cuando te llegan esos madrazos de la vida a veces el primer impulso bueno por lo menos en mi experiencia no es a veces sí pero a veces no no es este decir bueno que me está enseñando esto de mí y cómo puedo respirarlo y abrazarlo y sentirlo o sea sí eventualmente llego ahí o a veces pasa primero eso pero muchas veces me quedo estancado y creo que todas esas veces que me quedo estancado ha sido un recordatorio más de por dónde no irme cuando vienen los madrazos de la vida y ese madrazo que no estás compartiendo hoy está durísimo o sea qué bueno que llegaste ahí pero cómo fue o sea qué tuviste que hacer realmente en ti para poder ver esto como una oportunidad o fue instantáneo mira quiero agregar algo a lo que dijiste y ahorita te contesto eso pero yo creo que hay muchas veces que te pasan cosas y el papel de víctima es un espacio aunque no lo crean increíblemente cómodo claro o sea porque cuando la vida te pasa y entiendan esta conjugación la vida te pasa es un espacio en donde todo lo que está allá afuera tiene la culpa esto se compara al momento en el que las personas hacen bufo al varios es un momento en el que entras en esta experiencia de disolución de ego para integrarte en la totalidad y darte cuenta que eres Dios cuando tú te das cuenta de que eres Dios uno pensaría wow es la experiencia más hermosa que puede existir pero no porque volverte Dios quiere decir que te comienzas a ser responsable y que ya no es la conjugación la vida me pasa sino que yo diseño la vida que quiero tener claro y entonces ya no puedo echarle el balón a nadie ya no puedo agarrarme de nada tengo que sostenerme en la impermanencia y en la realidad de que soy yo y yo y yo o sea porque si aquí estamos conviviendo coexistiendo cocreando todo lo que tú quieras pero real con quien llegaste y con quien te vas eres tú entonces cuando te tienes que sostener a ti solito y aceptar que te vas a morir y trabajar esa verdad se abre un espacio de muchísimo miedo para el ser humano y eso lo vemos transformado y disfrazado en toda la crisis en toda la todas las cosas raras todos los como desfiguraciones del ser lo vemos ahí disfrazado porque el miedo primordial es el miedo a la muerte entonces yo creo que la forma en la que yo supe llevar a cabo esta esta situación es porque he venido haciendo un trabajo muy profundo y muy comprometido por los últimos 15 años de mi vida son los ahorros espirituales de los que hablas esos ahorros espirituales de los que hablo para mí una frase muy importante en todo este camino fue discernimiento ante los escenarios falsos porque es muy loco como la vida quiso mostrarme algo muy profundo para catapultar mi conciencia para empezar a servir mi propia medicina para liberarme de ese espacio como de todo el día ser la facilitadora del bufo al varios para ser alguien que sirve también su propio conocimiento que es un espacio mucho más creativo y artístico que eso es lo que yo soy y ya había cumplido ahí un una promesa sabes como que ya esos 11 años fueron un camino que dije este fue mi servicio fue hermoso fue todo lo que tenía que ser pero ahora vámonos hacia otro camino y el poderme ir hacia otro camino esa capacidad de adaptación ese discernimiento ante los escenarios falsos fue lo que me salvo porque en realidad en la realidad nunca pasó nada nunca hubo demandas nunca hubo testimonio nunca hubo absolutamente nada o si tú no hubieras visto el video ni tú hubieras enterado exacto si yo ponle que me hubiera ido a las Himalayas a meditar un año pues fue un suceso del internet y en la realidad nunca pasó nada que loco el poder que puede tener el internet en nuestra mente también eso está loquísimo y sabes que también o sea como toda la gente todo el tiempo buscó mi réplica y me la exigían ¿cuándo vas a responder? responde porque quieren el gossip show o sea como quieren el chisme quieren el el a ver ya le tiró esta vieja este pedo a ver ahora que la otra le responda y órale yo quiero ver una pelea de box donde solamente un boxeador no vale la pena exacto todos están sentados de que ahora sale la otra vieja con los guantes a golpearse con la otra pero para mí la acción más elegante que he hecho en toda mi vida ha sido no responder no responder al absurdo porque yo no puedo salir a decir oigan sí discúlpenme por ir a Burning Man o discúlpenme porque me gustan los colores o discúlpenme por servir una medicina que yo fui de las primeras investigadoras de ella y que me gané mi lugar en esa medicina de todas las formas posibles una de las cosas que difamaban en este video que me pareció muy loco eran unas fotografías en donde mi esposo y yo fíjate esto o sea mi esposo y yo tenemos unos amigos que son artistas de maquillaje pero de efectos especiales y ellos son muy fans de los drag queens de star wars ellos han hecho el maquillaje de planeta de los simios roger rabbit star wars como cosas así súper importantes son unos mega tops y entonces fuimos a los ángeles y mis amigos me dijeron oye va a haber la convención mundial de drag queens porque era una época cerca de halloween estaría cagado disfrazarnos de drag queens e ir a la convención y yo dije claro qué divertido vamos a la convención esas fotografías disfrazados de drag queens eran las fotografías en donde se sustentaba todo de que somos unos demonios ¿no? y le pegaba las cosas que más amo porque yo decía ¿cómo? o sea soy una loca porque me llevo con homosexuales soy una mala facilitadora de medicina porque me disfrazé de drag queen todo mi camino no es válido porque soy una persona libre que va a burning man o sea ¿sabes? es como todo esto pero que lo que nos refleja y que lo que es muy impresionante es ver la cantidad de mochos en el closet que hay todo lo que ya no se permite que todo lo que exacto que sale una vieja y dice eso y la banda que está mocha en el closet disque haciéndoselos muy modernos y los que ya son muy open mind y yo ya sé un chingo de cosas de espiritualidad son los primeros que salen a decir si hay que lincharla en la plaza pública de estas neo inquisiciones ¿no? o sea esta es una neo inquisición lo que vivimos ahora en el internet son otras formas de linchamiento pero en donde vemos que es lo mismo que cuando gana Donald Trump en Estados Unidos ¿por qué crees que gana Donald Trump? aunque pensaríamos güey ¿cómo va a ganar Donald Trump? no hay manera un güey que sostiene racismo clasismo tantas cosas tan horribles porque la banda está cagada de miedo ¿y de qué se van a agarrar? de un güey así entonces esto es exactamente el mismo acto resuenan resuenan y les permite como que les da un pasaje al tren del miedo en donde se trepan y dicen sí vamos a linchar estos cabrones que se atreven a hacer todo lo que uno no es ¿no? o sea experimentan un grado de libertad que amenaza mi mente en cárcel y como yo no he salido de la cárcel y estos güeyes si están muy contentitos por ahí vamos a joderles la vida porque esto estamos haciendo de una u otra manera todos en alguna manifestación cuando alguien nos represente esa amenaza claro ¿qué es lo que hace que en nuestra experiencia ocultemos bueno aparte de las religiones ¿no? que lo dije hasta el principio pero ocultemos o o escondamos o tratemos de ocultar nuestra oscuridad ¿cómo se forma también esa oscuridad? uy qué buena pregunta porque cuando se hace un trabajo profundo de oscuridad se abre la puerta a toda la libertad porque si yo ya no enjuicio y si tu oscuridad tampoco me amenaza y las posibilidades que quiere explorar cada ser humano pues entonces estoy en paz con toda la configuración ¿no? y eso es algo que no le conviene ni al sistema ni a las religiones porque una persona libre no es codependiente de nada una persona libre no necesita que alguien más le diga qué hacer no necesita el sistema no necesita el sistema entonces pues claro cuando tú haces un trabajo de oscuridad profundo pues te liberas hay por ahí un una información que me llegó a través de un amigo que toma un curso como de medicina que dicen que los samuráis para poderse convertir en samuráis la regla número uno y el trabajo más hijo de puta que van a tener que hacer es el trabajo de oscuridad si ellos no logran hacer ese trabajo profundo con su oscuridad no pueden volverse samuráis ¿qué sería trabajar con tu oscuridad? trabajar con tu oscuridad es desde observar tu sobrepensamiento desde observar si vives con el enemigo o el gran aliado tu oscuridad puede ser todo lo que no has trabajado y no te permite evolucionar tu oscuridad puede ser todo lo que no has resuelto y por eso no puedes conectar con parejas que sean verdaderamente valiosas tu oscuridad puede ser lo que te mantiene en la carencia ¿no? o sea todo lo no visto todo lo no resuelto todo lo que señalas en el otro pero no lo ves en ti porque ¿cuántas veces no te ha pasado como psicoterapeuta que estés sentado con alguien y te esté contando la historia y tú lo oigas y digas pues ahí tienes la respuesta güey no mames escúchate y no se escucha porque no ha hecho ese trabajo ¿no? entonces como no hay un mapeo pues sigo viendo más hacia el exterior que hacia el interior o sea dirías que el primer paso para empezar a trabajar nuestra oscuridad es mirar hacia adentro claro observarte observar tus pensamientos observar tus emociones tus reacciones ante las cosas o respuestas ante las cosas ¿por qué reaccionas como reaccionas? ¿por qué te tomas personal lo que te tomas personal cuando el universo no es personal? ¿no? o sea ley fundamental número uno grábensela tatúensela lo que sea necesario el universo no es personal o sea todo lo que una persona te haga pues quién sabe qué trip trae antes lo que les decía los campos mórficos o sea yo estoy frustrada porque odio mi trabajo ahorita traigo unos pedos de lana horrible tengo muchísimo miedo traigo insomnio y voy a tu reunión de cumpleaños y me porto como una pelada y te hago hasta unos desplantes no es contra ti es porque la persona trae asuntos lo que tú haces es tu karma lo que yo tomo de lo que tú haces es el mío exacto las personas pueden intentar hacernos daño pero tú decides realmente si la persona te hace daño o no o sea o si dejas que esa fuga energética se abra y entonces ya te clavas en eso como esto que decíamos como las personas que se divorcian y se divorcian y de repente 10 años después a mí me ha llegado a pasar cuando estoy sirviendo sapo que alguien me dice es que ¿sabes qué? no he superado mi divorcio y sigo bien dolida con eso y yo oye pues te acabas de divorciar recientemente no ya hace 11 años y yo no espérate o sea ¿cómo quedas 11 años y sigues sin superar el asunto? si el único recurso verdadero que nosotros tenemos en esta dimensión que es el oro puro máximo es el tiempo y no trabajamos en nuestra inteligencia emocional vamos a perder muchísimo tiempo valiosísimo en quedarnos en el papel de la víctima y sufriendo y sufriendo porque me divorciaron porque no la gente se muere se te muere empiezas a conjugar directamente hacia ti se me murió mi amigo no, no se te murió se murió la persona que se tenía que morir y tú tienes que seguir tu camino y entonces todo empezamos a tomarlo personal nos volvemos como egocentristas todo se trata de mí empezamos a caminar el camino del yo el yo-yo yo-yo-yo-yo-yo pobrecito de mí yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo y pues en realidad yo creo que no o sea que no no es así no es así todo el mundo estamos haciendo cosas pero no hacia los demás en realidad es muy íntimo todo lo que sucede a través de nosotros una vez que te das cuenta de estos patrones que vienen de tu oscuridad pensamientos reacciones ¿cuál dirías que es el siguiente paso? ya noté que este pensamiento oscuro es recurrente y tengo esto y cada vez que veo a esta persona sale un pensamiento o siento esta emoción o cada vez que hacen cierta acción me mueve algo que me incomoda y me cierro que bueno eso es algo que me pasa mucho mucho o sea yo mi mecanismo más grande de defensa es cerrarme y es cuando siento cosas incómodas que a veces me cuesta expresar entonces una vez que ya noté que es parte de mi oscuridad que es un patrón que tengo que procede ay pues mira yo creo que hay dos mapas muy claros dentro de nosotros tenemos mucha medicina contenida radares brújulas mágicas que nos están hablando todo el tiempo la envidia como el mapa más certero de todo lo que yo necesito trabajar lo que te choca te checa si no no te chocaría ni siquiera te resaltaría podrías ver el instagram de una persona y todas sus fotos coloridas y su existencia y no te generaría absolutamente nada si te genera algo si te está moviendo algo es porque claramente urge que trabajes algo en tu interior la inteligencia emocional verdadera se ve como un camino mucho más estable que quiero decir con eso no es que un día estoy poca madre y tres días de la chingada es que realmente puedo sostener por mucho más tiempo en una ecuanimidad en un estado de gratitud profunda en donde tengo la mirada para reconocer a los maestros y los grandes desafíos y transformarlos en oro puro no en el enemigo no me atacan no me no wow gracias por lo que me acabas de regalar que maravilla que profundidad esto que se abrió para mí porque en realidad así está siendo todo el tiempo es como como un juego de espejos que me está enseñando esto de mí que me está enseñando esto de mí o porque estoy decidiendo cerrarme no o sea cuando yo sé que además cuando me cierro lo único que voy a empezar a generar es más sufrimiento en mí en ti y al rato te vuelves la olla express estás así contenido con un chingo de cosas y la valvulita ya no está pudiendo depurar tanta cosa y entonces empieza y va a explotar la olla entonces sí tenemos que aprender a trabajar en nuestras emociones para poder ver que todo lo que nos generan los demás es porque habita dentro de nosotros no es porque los demás no lo hacen sí 100% y hoy puedo ya sentarme con con mi con mi patrón de cerrarme hoy puedo ya reconocer sentarme y justamente preguntarme a ver qué necesito sentir o qué necesito decirme para para relajar esto o cómo necesito respirar para soltar esto ¿sabes? o por qué me cerré justo bueno porque me sentí amenazado sentí miedo sentí dolor ok hoy ya puedo hacer eso pero no quita que mi que mi primera muchas veces es mi primer impulso o reacción ante algunas cosas sigue siendo esa que no significa que ya no puedo ver a través de eso porque justo porque he investigado adentro de mí he sentido pues he meditado me he conocido cada vez más profundamente entonces hoy puedo también el darme cuenta que soy el observador de eso que se está cerrando y observarlo poco a poco lo va disolviendo ¿no? yo creo que hay dos tipos de vida el o sea sí si tuviera yo que definir es como dos tipos de vida el que está se me fue el avión completamente espérate deja ¿qué me dijiste por último? eh esto lo pueden editar ¿verdad? no, no pasa nada ok sí, pero no me gusta que salga ahí el errorcito si se puede editar sí los agradecería muchísimo este pues a mí también no, no espérate ¿qué dijo? ¿tú te acuerdas qué dijo por último? sí, o sea que ya por lo menos puedo ver más allá del primer patrón que aunque el primer impulso sea cerrarme hoy ya puedo reconocer ciertas cosas ah, el observador disolver el observador disuelve ajá, pero espérate te iba a decir algo chingón ahí dos tipos de vivir la vida sí ahorita se me viene un segundo ya ya me acordé lo voy a retomar ¿ok? perfecto pues yo creo que hay dos tipos de forma de vivir uno es el que observa eh lo que se mueve y lo trabaja y lo toma como un mapeo clarísimo para poder conocerse justo y el otro es el que vive en piloto automático o sea cuando nosotros la ciencia lo dice ¿no? nosotros casi que todo el cerebro todos nuestros sistemas de creencias toda la personalidad que va a desarrollar nuestra vida adulta se crea de los uno a los siete años cuando nosotros seguimos siendo un niño chiquito herido operando la realidad adulta pues claro que siento que todo el mundo me ataca todo el mundo me agrede todo es personal no puedo manejar mis emociones pero cuando empiezo a hacer el mapeo y el trabajo profundo entonces comienza a suceder la magia que es cuando todo se vuelve mi maestro todo se vuelve mi maestro hasta las heridas más cabronas hasta acciones que uno no puede ni comprender los conviertes en oro puro porque todo es una oportunidad de crecimiento y cuando crecemos la vida se pone bien monita 100% que hermoso me encanta todo es un maestro todo es medicina todo puede enseñarte ayudarte a crecer enseñarte cosas que no has sanado todos nuestros sufrimientos al final son esos mapas que nos enseñan de que nos estamos agarrando y bueno que hermoso dedicar tu vida y también resuena muchísimo conmigo a eso a ver cada oportunidad como una oportunidad dentro de lo que cabe obviamente porque a veces es muy difícil sigue siendo muy difícil para mí a veces pero recordarlo recordarlo y caerme y respirar de nuevo y regresar y ni modo o sea es parte del proceso sí 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 totalmente y la verdad siento que a mí me emociona mucho este momento en el que estamos como que siento que toda la gente está muy negativa y con poco optimismo hacia el futuro porque si el panorama si te pones a analizarlo si dices madre de Dios ¿qué está pasando en el mundo? ¿qué está pasando? pero también no podemos dejar de observar lo que se ha abierto para todos con relación a la conciencia yo hace 11 años que empecé a investigar sobre el bufo al varios era la vieja loca del bufo ¿no? era como la ¿qué? o sea ¿de qué está hablando esta mujer? ¿cómo que está proponiendo cuestiones psicodélicas? hablar de medicinas que están prohibidas se atreve a abrir un podcast en el que habla de todo eso antes de la pandemia también todavía era como wow qué loco y a partir de la pandemia que nos dimos cuenta de esta impermanencia de este descontrol de este desconocimiento de que nos vamos a morir pues la banda dijo no manches me tengo que poner a trabajar en mí o me va a cargar el payaso o sea neta me urge trabajar en mí y entonces se empezaron a abrir todos estos caminos todos estos podcasts se empezaron a popularizar cañón porque la gente necesita herramientas necesita herramientas y eso es algo innegable y me parece muy emocionante entonces este momento en donde sea lo que sea que estemos viendo si hay un despertar de conciencia profundo si hay una necesidad de saber más y si hay muchísima gente empezando a hacer todo lo que tiene que hacer para poder ver la vida tal y como es y no a través de los lentes de sus heridas entonces a mí me parece que estamos en un momento emocionante un poco como de ciencia ficción se siente se siente medio de ciencia ficción ¿no? sí como que nos está tocando ver una peli medio experimental de la Cineteca Nacional en nuestras vidas sí y todo lo que tiene que pasar sigue pasando todavía se hace más raro más raro y más complejo y más complejo y más complejo sí no estamos en una peli así hollywoodense sencilla estamos en una peli como medio de David Lynch o un pedo así pero está padre o sea está padre porque en este instante nos toca encarnar este momento de la historia y estos personajes y estos movimientos y pues qué emoción sé que al final no importa la respuesta a esta pregunta pero ¿crees que elegimos estar aquí? ¿crees que tú elegiste y yo elegí estar aquí? quiero pensar que sí por favor yo también bueno ahorita estoy eligiendo estar aquí eso ya se me importa ¿no? sí sí yo creo que sí elegimos estar aquí y yo creo que elegimos también como el paquete de todo lo que conlleva el personaje yo sí a mí eso me vibra ¿no? y a través de todas las medicinas que he hecho como que he logrado ver que sí o sea muy Yanina tiene su razón de ser así como súper específica oye Yanina ¿cuál? o sea entiendo que todo tu viaje seguramente empezó de mucho antes ¿no? pero cuando empezó empezó fue con tu primera experiencia del bufo ¿es cierto o no? no, 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 no yo ya tenía un camino bastante psicodélico antes del bufo ok de hecho mi primera experiencia fue con hongos ok o sea una de las grandes experiencias de mi vida una de las experiencias más importantes de mi vida fue cuando yo a los 19 años me voy a la sierra de Oaxaca a hacer hongos a ver cuéntanos esa porque o sea justo me encantaría saber qué fue lo que catalizó así todo pues yo creo que sí esa experiencia fue el inicio de todo lo que soy ahora ok yo escribía sobre arte contemporáneo y estaba muy triste porque todo el mundo me decía que me iba a morir de hambre trabajando en el mundo del arte contemporáneo pero yo en mi corazón decía no es que yo quiero ser artista o escribir o hacer performance o como que yo decía arte 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 y de repente me fui a hacer estos hongos con la intención de tener una búsqueda profunda sobre cuál iba a ser el camino que iba yo a seguir y me como estos hongos y se me mueven así solas las manos se me ponen en frente del sol y el hongo me dice mientras tengas estas manos nunca te va a faltar nada confía pero fue como un sello de de confianza que nunca más se me borró o sea fue como una certeza tan profunda que se me como implementó así en todo mi ser que a partir de ese momento dije güey claro que sí o sea super si voy a seguir el camino que yo quiera y todo va a estar bien y literal siempre ha estado todo bien o sea creo que ahí inició como mi camino después vino pues ya sabes experimentación con LSD que ha sido uno de los grandes maestros de mi vida yo amo el LSD a mi boda llegué en LSD o sea de que de verdad para mí es como uno de los estados de la conciencia más bonitos que existen después también continué con la ayahuasca con el peyote probé la iboga pues muchísimo camino con el bufo ¿no? el bufo ha sido uno de los grandes maestros de mi vida y siempre lo voy a amar con todo mi corazón y es un espacio que sigo sosteniendo pero ya de manera muy reservada para mis amigos los amigos de mis amigos y para la gente que lleva muchos años haciendo medicina conmigo para también estar segura de que quien lo reciba sea una persona que tiene un largo camino recorrido y va a saberlo aprovechar ¿no? que sea una persona que lo reciba y yo sepa que esa medicina se va a volver oro puro para la humanidad que loco que has explorado tantos rincones de tu mente o de la mente universal del cosmos y has regresado con tanto que dar me parece hermoso gracias la verdad ha sido fascinante así como hay personas que a lo mejor y le entran por otro lado a la expansión de su conciencia porque hay tantas posibilidades para mí fueron los psicodélicos y siempre tuve una certeza muy profunda en mi corazón de que iba a ser por ahí tengo recuerdos te lo juro como de unos 8 o 10 años viendo películas así psicodélicas y decir wow ya quiero ser grande para ser así o sea como que para mí siempre eso me parecía wow el llamado y nunca me pareció algo de miedo ¿sabes? nunca era como uy los estados alterados de conciencia o sea era como para mí como wow que padre poder destapar todo lo que se tenga que destapar aquí que se planten aquí todas las verdades que se tienen que plantar y que me regañen las veces que me tienen que regañar pero siempre pues en esta encarnación me ha gustado esto de la expansión de la conciencia 100% oye ahorita que hablaste de regañar ¿qué pasa cuando porque conozco a alguien que me contó esta experiencia justo con Bufo durísima así de que literalmente dice que estuvo en el infierno que vio que nada más había gente gritando sufrimiento literalmente la palabra sufrimiento infinito o sea quería irse de ahí le dijeron como no este es el infierno y aquí hay sufrimiento infinito y pues aquí vas a estar toda la eternidad y pues eso fue su experiencia de Bufo y nunca había hecho ningún psicodélico y nunca quería volver a ser otro ya se quedó espantadísimo espantadísimo sí pues sí espantadísimo ahí qué onda o sea que fue el Bufo regañándolo fue su propio su propia proyección de sus sombras y de su miedo al infierno fue su qué tanto es la medicina qué tanto soy yo y más en hablando del Bufo que según entiendo es DMT y es como sin comeo DMT mira yo no puedo dar una no lo conoces exacto como una rotunda con rotunda certeza es así decir ay esta persona le pasó esto por esto pero si tuviera que suponer de acuerdo a la experiencia que yo tengo y todo lo que he visto podría decir que no hay un sufrimiento más profundo que uno puede experimentar que el apego en cualquier medicina o sea sea el Bufo sea la Ayahuasca sea el Peyote sea los hongos sea lo que quieras cuando tú traes unos apegos brutales y el ego no trabajado y la experiencia se trata de morirte te tienes que dejar morir ese infierno que él experimentó no es el infierno es el el sufrimiento que le causó la identidad con el personaje claro el que a lo que tienes que ir ahí bien preparado es a morirte es a fundirte es a desapegarte de todo lo que eres y todos los conceptos que tienes en la cabeza claro pero también entrarle a que su primera experiencia sea el Bufo y no otras cosas me parece que pasó del 1 al 8000 fue directo con el jefe o sea como que en los videojuegos hubiera estado bueno tal vez que probara otras cositas antes de llegar ahí aunque también mira eso es muy impredecible hay gente que me puede llevar a su abuelita de 85 años a ser sapo nunca he hecho ningún psicodélico y le va hermoso y te llega el yogui máximo que dizque medita todo el día y he hecho todos los retiros de todo lo que existe y trae un ego cabrón y le da un revolcón el sapo que no lo puedes creer entonces eso es muy impredecible pero lo que sí creo es que algo que tiene que ya integrar la sociedad urgentemente hablando de psicodélicos es por favor háganse responsables de su propio viaje el facilitador no tiene varitas mágicas para conducir tu viaje hacia lo mejor o hacia lo peor o sea cuando alguien oigo ¿no? que dice es que le fue horrible por culpa del facilitador perdóname pero el facilitador si te da un espacio hermoso si te explica bien si hace un cuestionario médico correcto si te da la dosificación correcta la seguridad te da la seguridad y todo lo que se va a abrir eres completamente tú o sea eres tú y si sales y no lo integras tampoco es culpa del facilitador o sea si tú no tienes un plan de trabajo posterior a la medicina pues ahí te encargo o sea porque las medicinas psicodélicas ni siquiera se tratan del viaje si fueran el viaje entonces serían recreativas claro sería Disneylandia voy me trepo al juego mecánico y ya me bajo y ya todo poca madre pero no o sea la medicina psicodélica es un putazo de verdad que va a implicar un nivel de responsabilidad muy profundo que te va a catapultar la conciencia y dentro de más consciente más trabajo no es al revés y a partir de ahí entonces qué pedo wow interesante entonces o sea dentro de más consciente más trabajo te va a costar la vida pero ese trabajo te va a gustar más retos o sea más retos porque estás despierto no estás en piloto automático todo se vuelve justo una oportunidad para aprender para crecer para trabajarte en cambio si no estás despierto no es una oportunidad no tienes que hacerse esa indagación entonces bueno como les vayan los viajes psicodélicos por favor comprendan que es completamente su responsabilidad vas en el mejor momento de tu vida vas en el peor momento de tu vida has tomado psicoterapia nunca has sido un psicólogo en tu vida estás bien físicamente mal físicamente traes un miedo profundo un trauma sin resolver y no lo trabajas con un psicólogo y simplemente piensas que el psicodélico te lo va a resolver o sea observen desde qué lugar reciben las medicinas y nunca se dejen llevar por las narrativas de otras personas que a tu amigo le haya ido fatal le haya visto el mismísimo infierno no es una referencia para absolutamente nadie incluso para él yo le diré a tu amigo hazlo de nuevo hazlo de nuevo porque las experiencias psicodélicas son como los exnovios si a ti te fue de la chinga con un exnovio no quiere decir que todas las próximas parejas van a ser horribles no te puedes cerrar esa exploración divina sagrada hermosa que te puede enseñar tanto por una mala experiencia que estabas medio güey con miedos y con tal vez un facilitador que no te explicó bien de que se iba a tratar o yo que sé me encanta buena respuesta ya la penúltima pregunta órale del podcast y esta yo sé que puede abrir muchos muchos temas y si los abre pues bienvenida a un segundo episodio pero he escuchado muchas muchas experiencias en especial con DMT en donde muchas personas ven al mismo tipo de seres o vistan el mismo tipo de lugares o tienen el mismo tipo de experiencias y eso a mí me vuela la cabeza o sea el DMT es un portal o puede ser un portal a lugares que sí existen porque ¿cómo podemos ver dos personas lo mismo en otra dimensión? ¿cómo funciona eso? ¿qué crees tú? y bueno si se abren más temas pues bienvenida para para seguir hablando de las dimensiones que hay porque hay millones y millones seguramente yo creo que si es muy curioso observar como estas similitudes que hay dentro de los viajes no solamente dentro de una psique o sea que sería como yo encuentro las similitudes de todos mis viajes de DMT de sapo de ayahuasca y de peyote porque la psique de Yanina está participando y como construyendo mucho de lo que se presenta como lo que dice Jung que encuentran el simbolismo de los sueños y cómo se parecen es un consciente colectivo sí pues por ejemplo yo he visto amigos míos que son super fans de la ciencia ficción de los videojuegos de temáticas de extraterrestres y así de repente en la ayahuasca es de que llegan unos extraterrestres y los operan justo esa la he escuchado mil veces o sea como cosas así o se les aparecen como elefantes como medio de Dalí con las patas largas y como todo como con engranes ciudades del futuro medio Matrix ¿por qué? porque mucho de tu imaginario está como sustentado en eso o sea como que te alimentas mucho de eso o sea ¿no crees que te operan unos aliens? no yo no creo que te operan unos aliens yo creo que todo es como un universo de simbolismos y un chamán un día me dijo algo bien bonito que se los comparto para que lo tengan presente en todos sus viajes psicodélicos me dijo mira Yanina si un día se te aparece la Virgen de Guadalupe en tu viaje no quiere decir que eres una santa pero si se te aparece el demonio tampoco quiere decir que estás poseída wow y eso es muy hermoso porque entonces también es como dejarle de buscar a través de la razón el significado a todo oye soñé con un duende ¿qué significará? whatever o sea yo que sé qué significa el duende ¿qué significa para ti? ¿qué significa para ti? o no necesariamente tiene que significar algo siéntelo no lo proceses a través del intelecto que es la tabla de Excel máxima o sea tengo que ponerlo en un cajoncito y tengo que no siente siente las integraciones de las medicinas son desde el sentir no desde el pensar entonces sí o sea se presentan muchas visiones locochonas arlequines se presentan ciudades del futuro se presentan extraterrestres pero tu abuelita que murió pero unos seres como medio como alebrijes psicodélicos pero espíritus pero whatever o sea se te presentan todos estos seres creo que participa el imaginario pero también las plantas y las moléculas los hongos y los cactus tienen sus propios reinos sí o sí la química de la medicina va a tener un efecto en relación a la química de tu cuerpo y va a detonar ciertos colores ciertas sensaciones ciertos procesos mentales ¿no? o sea podemos ver como hay un tema favorito en todo el reino de la psicodelia que es la muerte o sea ese es el tema favorito del sapo de la ayahuasca del peyote de los hongos del que quieras le encanta meterse con la muerte ¿por qué? porque son escuelas del bien morir si tú aprendes a morir metafóricamente aprendes a vivir se tratan de soltar ¿cómo dijiste escuelas del buen morir? del buen morir me encantó eso tú te enseñas a ti mismo a metafóricamente morir en la medicina o una parte de ti muere una parte de la identificación con el personaje muere y entonces da paso a todo lo otro todo lo otro que no estás viendo todo lo otro que no estás encarnando todo lo otro que has tenido guardadito en el cajón justo como lo que te pasó ¿no? llega este literalmente fue una muerte metafórica te amenaza te dejas morir pero se abre todo lo demás en tu camino eres hermoso yo creo que nunca he recibido tantas bendiciones tantas cosas tan hermosas tanto amor de la gente tanta profundidad en mi intelecto como con esta experiencia o sea fue para mí mágico el que tanta oscuridad me diera tanta luz porque me confirmé yo en la luz ¿no? me confirmé en mi propia luz me confirmé pero también en mi oscuridad ¿no? porque es como darte cuenta de que también todo eso que existe en esas personas pues también existe en ti que puede ser el rostro más bonito del National Geographic o el monstruito y todos somos eso me encanta Yanina pues ahora sí pasamos a la última pregunta claro es la pregunta que le hago a todos mis invitados al final ¿cuál para ti es la ilusión principal del ser humano? la ilusión que más nos aleja de nuestro ser de nuestra esencia y de nuestro potencial qué buena pregunta ay pues la ilusión de la separación esa creo que es la ilusión más espantosa de todas y por lo que no sabemos trabajar en colaboración y por lo que no dejamos de señalar y por lo que por lo que seguimos sosteniéndonos en estas guerras disque en nombre de la luz en la que seguimos compitiendo y aplastando a nuestros hermanos esta ilusión de la separación pues también nos trae mucho desinterés por la naturaleza ¿no? o sea porque no nos entendemos como la naturaleza no nada más nos separamos tú y yo sino que también nos separamos de la tierra de la tierra y del universo exacto entonces pues si hay falta agua me vale madre que falte agua yo mientras yo tenga mi agua yo me sigo bañando por 25 minutos y si y sigo consumiendo coca cola que ocupa 18 litros de agua por botella y sigo me sigue valiendo madre ¿no? o sea porque como yo no siento que soy eso entonces yo sigo generando mucho sufrimiento a lo otro lo otro lo otro y ese lo otro es la ilusión más pendeja más horrible más separatista que existe ¿no? o sea el otro yo de verdad después de todas las experiencias que he tenido con Bufo sobre todo es el gran maestro de la unidad me he dado cuenta de que mientras la gente siga caminando pensando que yo estoy bien y tú estás mal nunca vamos a poder vivir en el lugar en el que queremos vivir que es un planeta respetuoso lleno de amor y en disponibilidad para trabajar en colaboración con la madre tierra que hermoso y creo que hay un aspecto súper súper importante es el trabajo de conexión con uno mismo ¿no? porque como me voy a conectar contigo o con la naturaleza o con el planeta o con el universo si estoy completamente desconectado de quien soy ¿no? exacto y pensar que soy el personaje que pienso que soy es desconectarme de mi esencia y no significa rechazar ese personaje ni rechazar la dualidad de esta experiencia ¿no? sino integrarla usarla como una herramienta para moverme en este mundo pero primero tengo que saber quién soy para poder conectarme contigo como una unidad y también no se tomen tan en serio el personaje exacto o sea como que si hay que cagarnos de la risa como que si hay que ser más como plastilina y ser más moldeables porque también tanta solidez y tanta como rigidez nos está causando mucho sufrimiento sí creo que nos surge más risa nos surge más capacidad de adaptación más apertura para escuchar la visión de la vida del otro ¿no? o sea a ver a ver qué tienes que aportarme que además a mí si algo me ha enseñado dar tantos retiros tanta medicina conectar con tanta gente es ver como de verdad todo el mundo si tú quieres verlo con esa mirada y abrirte a eso todo el mundo es increíblemente interesante todo el mundo tiene algo hermosísimo que aportar y la gente es más buena de lo que uno piensa o sea de verdad cuando tú tratas al otro como quisiera ser tratado puta se vuelve algo mágico ¿no? o sea voy a poner todo aquí así todo mi esfuerzo para tratarte como a mí me encantaría que me trataran y ese acto psicomágico ya como que mueve todo ¿cómo no? ¿cómo no? se transformaría toda la humanidad si todos pensáramos así y actuáramos así y sintiéramos así Yanina si tuvieras que decirle a la cámara siento desilusionarte pero ¿qué le dirías? siento desilusionarte pero no eres un individuo me encanta pues ya he escuchado a Yanina los que no la conocían pues ya vieron qué maravilla de ser humano tenemos aquí en el estudio gracias los que no conocen a Yanina todavía ¿quieres contar cómo pueden encontrarte? si resonó con ustedes sus ideas su forma de expresarse ¿cómo pueden contar? gracias pues estoy en instagram como cassette art como sabiduría psicodélica también es mi instagram personal y el del podcast y luego también está mi página de sabiduría psicodélica punto com que ahí pueden encontrar mis cursos y mis retiros y todo y pues no se pierdan mi podcast también que está muy bueno que se llama sabiduría psicodélica en todas las plataformas y nada más muchísimas gracias gracias a ti qué bonita conversación hermosa gracias gracias a todos por escuchar y a todas si les gustó este contenido si sienten que les podría funcionar a alguien no duden en darnos like compartirlo suscribirse al canal esto también es importante para nosotros ya que nos ayuda a que este mensaje llegue a más personas gracias por estar aquí una vez más y nos vemos la siguiente semana en siento desilusionarte muah mhm 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 Gracias por ver el video.